Oración a San Expedito para urgentes necesidades económicas San Expedito, aclamado en todos los continentes como santo de las causas justas y urgentes venerado por multitudes que la liturgia recuerda tu martirio y muerte hoy invoco tu presencia y ante tu fiel resguardo me prosterno para que pueda saciar mis necesidades y darle fin a mis penas Comandante de las legiones romanas que tuviste a cargo miles de hombres combatiendo a los bárbaros en Oriente pero luego te convertiste al cristianismo lo que desencadenó tu persecución martirio y asesinato solicito tu fortaleza tu convicción tu prestancia para que seas tú quien actúe a través de mí logrando triunfar en esta batalla que se ha presentado en mi vida bendito eres que no escuchaste el llamado del diablo que se te presentó en forma de cuervo rehusaste su tentación no postergaste tu fe y lo aplastaste con completa confianza de que Jesús era el camino y la salvación enséñame amado San Expedito a tener oídos sordos al llamado del mal a solo escuchar las voces de los ángeles santos y el mismo Dios para saber por donde transitar alejándome así de toda oscuridad la misma que hoy me ha traído a esta desgracia de pobreza toca mi corazón con tu espada sagrada para que en él solo habite una completa confianza en la providencia divina y en todo lo que esta situación ha venido a mostrarme y enseñarme ayúdame a descansar sabiendo que todo pronto comenzará a mejorar y que tú estarás a mi lado para combatir las penurias de la tierra y algún día llegar a la gloria disfrutando de tu compañía y te abrazaré de alma a alma bendito eres San Expedito patrono de las causas urgentes porque no dudaste y en un segundo aplastaste ese cuervo sin pensar ni titubear confiabas en lo dictado por tu corazón sabías que nada hay más que el amor de Dios es por ello que sé que no me dejarás solo y que vendrás a mi hogar te harás presente y permitirás que toda la escasez y penuria se marche para que la abundancia y riqueza sean parte de mi vida que pueda cerrar las puertas de la carencia y la pobreza para abrirme a recibir a confiar a confiar en la providencia eterna e ilimitada pues Dios nos ha entregado esta tierra con todas sus bendiciones para que podamos disfrutarlas San Expedito con la frente en alto y una firme convicción te entrego el poder para que disipes todo obstáculo y pueda disfrutar de las riquezas de la materia hoy me pongo bajo tu resguardo protégeme con tu escudo acude a mi llamado y dale fin a mis necesidades bendito siempre aclamado enciende en mí la llama que me recuerde que Dios es la luz sagrada que ilumina todo lo que existe que cuando hay oscuridad su presencia es más tenue pero siempre está esperando por nosotros que digamos hoy hoy me declaro cristiano hoy acepto mi amor por el altísimo hoy creo hoy confío como tú lo hiciste gracias gracias amados san expedito por ser ejemplo de entrega dedicación confianza y amor gracias porque desde los cielos siempre estás para ayudarnos y asistirnos en nuestras mundanas necesidades como también para calmar la sed de nuestro espíritu y a ti Dios Padre Omnipotente que nos has regalado la dicha de conocerte que has puesto en nuestro camino a tu fiel hijo san expedito para que nos ayude a llegar a ti te ruego que hoy permitas que su santa presencia se haga presente en mi vida para que traiga todas tus bendiciones siendo mi alma receptáculo de tu divina gracia san expedito glorioso santo que nos demostraste que no hay nada que esperar solo decidir amar a Dios abro mi vida a la abundancia material y espiritual que toda tibieza y pobreza se marchen de mi vida y hogar para jamás regresar te amo te adoro y en ti confío amén